este miércoles se votará retiro de cuatro uites de fondos de la afp espero que te encuentres bien estimado amigo gracias por estar aquí información útil si es que aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo puedas hacer quiero comentarte que ha sido publicado por el congreso de la república una noticia una nota donde se afirma que este día miércoles es decir mañana miércoles 13 de marzo se va a votar en la comisión de economía un posible retiro de fondos de la afp la comisión de economía del congreso debatirá y votará en la sesión del próximo miércoles el posible retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias de las cuentas individuales previsionales administradas por las afp así lo anunció el congresista jose luna galvez quien adelantó que el predictamen que propone la ley de modernización del sistema previsional peruano considera esta vez el retiro de hasta cuatro uites entonces estimado amigo esta es una noticia muy importante mañana miércoles se votará en la comisión de economía un predictamen para aprobar un nuevo retiro de fondos de la afp hasta por cuatro unidades impositivas tributarias qué es lo que va a pasar la comisión de economía tiene que definir debatir y aprobar de ahí de la comisión de economía va a salir un dictamen aprobado este dictamen se eleva al pleno del congreso y el pleno del congreso es quien va a decidir si se aprueba o no se aprueba si el pleno del congreso aprueba un nuevo retiro de fondos de la afp esta ley se envía al ejecutivo para que el ejecutivo la promulgue o la observe ya sabemos que la opinión del ejecutivo es de no aprobar ningún nuevo retiro de fondos de la afp por lo tanto esto va a regresar al congreso quien finalmente podrá modificarlo o promulgarlo por insistencia así que esta información es muy importante el miércoles se va a votar un nuevo retiro de fondos de la afp esto ha sido comunicado por el congresista jose luna gálvez así que estaremos a la espera del resultado del debate en la comisión de economía debes estar atento porque lo vamos a estar transmitiendo en vivo vamos a estar compartiendo información para que estés al tanto de todo lo que sucede con este nuevo retiro de fondos de la afp gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo y que dios te bendiga